Ampliamos las noticias. En la mañana de este martes sesionó el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidido por su primer secretario, el General de Ejército, Raúl Castro Ruz. La reunión comenzó con un minuto de silencio en homenaje al vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, miembro del Comité Central del Partido y Ministro del Interior, quien falleciera en las primeras horas de hoy, 24 de noviembre. En esta ocasión, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó varios documentos relacionados con la vida económica y social del país que se analizarán en el octavo congreso de la organización. La agenda incluyó una reseña de la economía en el quinquenio 2016-2020 y un informe del estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Además, se presentaron dos propuestas de actualización, una referida a la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y otra sobre los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para el periodo 2021-2020.